Como estuvimos un año totalmente a distancia, muchas escuelas fueron vandalizadas. Es algo que quiero señalar porque resulta un dato interesante. Donde más fueron vandalizadas fue en la ciudad y no en las comunidades rurales. Por eso creo que es necesario que todos cuidemos las escuelas. Aquí fueron 480 escuelas que presentaron daños de vandalismo. Y se hizo una inversión de 410 millones 016,765 pesos. De la misma forma se atendieron las escuelas que fueron afectadas por el huracán Grace. Como ustedes lo verán, nos toca pandemia, nos toca vandalización y nos toca huracán.